hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes venimos con una lamentable partida fallece el cantante miguel durán júnior se sabe que amigos de noticias falleció a esos de las 3 de la madrugada de hoy jueves 3 de septiembre amigos de noticias se sabe que amigos de noticias se produjo el deceso del cantante miguel durán en una clínica de la ciudad de sucre el artista habría tenido complicaciones de salud producida por una bacteria es de recordar que días atrás estuvo internado por contraer el nuevo virus enfermedad que la llevó hasta una unidad de cuidados intensivos el creador de éxitos como la camisa raya se destacó por cantar componer y tocar al mismo tiempo el acordeón su carrera empezó en 1993 al lado de su padre el también cantante miguel durán durán júnior será recordado por éxitos como lo llevó tatuada el parrandero organizado entre otros temas amigos de noticias colombia se viste de luto latinoamérica se viste de luto por el fallecimiento de este gran cantante miguel durán júnior también nosotros expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos paz a su alma triste partida amigos de noticias más adelante les vamos a ampliar información al respecto esta es la información que yo les tengo yo soy enterate con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!